Muchas gracias, y llegó el gran día, flamantes miembros de la Policía Local de Florencio Varela. Sé que han sido meses de mucho esfuerzo, de la capacitación, a la altura de las responsabilidades que hoy le estamos confiando. Ustedes son protagonistas de la mayor renovación, transformación cuantitativa y cualitativa de la historia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Son una policía de prevención, de aproximación, del desafío de anticiparse a las posibilidades del delito. Por eso estamos aquí, responsables nacionales, provinciales, municipales, legisladores, agradeciéndoles, alentándolos en este momento tan especial de sus vidas. Estoy seguro que con este sentimiento de pertenencia, de orgullo, que están demostrando en vestir el uniforme de la primera generación, de la policía local, de la provincia y el país, realmente Dios quiera y los ilumine y tengan presentes siempre las palabras del Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. Porque para que haya más seguridad, tiene que haber más y mejor justicia. Por eso las fiscalías descentralizadas, por eso las comisarías de la mujer en cada uno de los municipios, por eso la dirección de investigaciones, por eso los juzgados de familia y todo lo que tengamos que hacer para que cada día tengamos una provincia y un país más seguro, más justo y más inclusivo. Felicitaciones, muy buenos días y mucha suerte a ustedes. Gracias.